hola chicas bienvenidos de nuevo al canal es el cumpleaños de mi papi estamos en con mi labio y este es el outfit del dia una camisa de marvin un susten bonito moto de cadenas short negro y son alias pero ahi esta mi papi di hola es su cumpleaños cumple 65 chistosa yo esta mi madre di hola 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 sigamos mi papi buscando una blusa demorar la vida seguro no? jesús antonio te hace demorar la vida no eres como tu hija eficiente comprando con la mascarilla precioso muy alto el gorro mas chiquito esperando al señor una sala vamos a editar para nosotras una talla muy grande mas chiquita que me 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 Hola chicas, ya regresamos de salir con mi papi Más tarde le vamos a cantar su sapo verde Este es el outfit No sé si lo han visto Esta blusa, bueno, camiseta es de Marvin Me queda como un vestido Y abajo me he puesto biker shorts Porque creo que se ve súper lindo Y de ahí usé mis sandales de New Look Voy a poner una foto acá De Instagram para que puedan ver Sí, ahora me voy a quitar mi maquillaje Porque no me voy a estar con maquillaje tanto tiempo Al menos el de el rostro En general, más que el de los ojos Y me voy a poner a estudiar En un toque también Tengo bastante que estudiar Y sí, nos vemos Cuando le vayamos a cantar el happy birthday a mi papi Dos Ah, ok Vamos a cerrar la ventana Sí One, two, three Happy birthday to you 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 Momento, foto ¿Listo? Una, dos, tres Bien Bien Qué bonito Mi hijito Yo voy a hacer un gusto Hola chicas, buenos días Hoy día es martes Y hoy día es el último día que vamos a estar en la casa de mis papis Vamos a regresar la próxima semana Pero hoy día tengo clases Como habrán visto Dome mi desayuno, comí pan con palta Y ahora voy a Seguir estudiando Tengo todos mis apuntes aquí Voy a ponerme a repasar Mientras que estamos en break Y luego les voy a mostrar un par de cositas Que me compré ayer Me compré un poco de nuevo maquillaje Y un suéter nuevo, súper lindo Porque el clima en Alemania Está variando bastante Hay días que hace un calor insoportable Y hay días como hoy día, por ejemplo, que estamos a 22 grados Y es un poquito de frío Así que Sí, eso es lo que voy a hacer un toque Pero primero voy a estudiar Y luego cuando terminé mis clases Ya les voy a contar Todas las cositas que compré ¿Sí? Vale chicas Ya pasó bastante tiempo Y ahora estamos con mis padres Yendo al Allstad A comer un helado Y pasear en el bote ¿No? Les presento a mi hermana Hace bastantes TikToks Así que vayan a seguir la TikTok Voy a dejar su TikTok en la cajita de descripción Mi mamá también hace TikToks Mentira Van ensayando los bailes con mi hermana Caleta Nosotras no estamos haciendo nada Más rápido, por favor Señores Uno, dos, uno, dos No me caso Sí No me caso Sí Qué 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 Recuperen energía Recuperen energía Recupera la cara para adelante, papá Ya, ajá Pero no mires tan serio Sonríe, pero no tanto porque sale Vinimos a comer y me olvidé de filmar la comida Pero era algo así Con pretzel y pan Upsi Salud, salud, salud Salud Hola chicas, buenos días Hoy día es miércoles Y tuve mi clase en la mañana De contabilidad Y ahora estamos esperando Para poder almorzar No he subido el vlog Ayer que fue martes Que para ustedes hoy día de repente es sábado Y estoy pensando en no subir un vlog Un vlog hoy día tampoco Porque si bien ha pasado varias cosas No he estado tan enfocada en vloggear Pero bueno, sí Creo que voy a subir este vlog el sábado No sé por qué les estoy diciendo esto Si es que lo he subido el sábado Ustedes ya sabrán eso Pero bueno El cuarto es un desastre He tratado de ordenarlo Quería mostrarles el maquillaje que me he comprado El nuevo maquillaje que me he comprado He comprado un par de cositas Súper básicas Pero que están preciosas Pero les voy a mostrar en un toque O sea, más tarde Porque simplemente les quería hacer un update ahorita De dónde estoy Yo no he estado después en la casa de mi papá Por si acaso estamos en la casa de Marvin Hice mi ejercicio hoy día Un pequeño update sobre eso también No estamos yendo al gimnasio Estoy haciendo más ejercicio en casa Y la verdad es que me gustan hacer más ejercicio en casa Que ir al gimnasio últimamente No sé por qué Me siento más ágil Me siento más light Como que más No sé cómo explicarlo Pero mi forma de entrenar ahora me está encantando Y creo que eso es lo más importante Porque antes lo hacía para verme de una cierta manera Y ahora lo hago porque simplemente Quiero hacerlo Y simplemente porque me hace sentir bien por dentro Más que por fuera Más les tengo que hacer otro update Creo que no Eso es todo Luego les voy a mostrar todas las cositas Que compré cuando estaba con mis papás Y las cositas que ellos me han regalado Súper lindos Pero sí fue un fin de semana súper lindo Pasarla con ellos En verdad Extrañaba mucho a mis papás No nos vemos tan seguido como quisiera Porque vivimos súper lejos Y la gasolina es cara Pero de todas maneras Vamos a empezar a vernos más seguido Ahora especialmente en verano Porque voy a estar con Marvin Y ya no vamos a estar en Heidelberg Porque es verano Y la pasamos con sus papis Entonces vamos a estar con sus papis Y con mis papis Y vamos a turnarnos E ir a las dos casas Y en verdad eso me hace muy feliz Tengo mi examen Como ustedes ya sabrán En dos semanas He estado estudiando bastante para eso Pero hoy día me han levantado súper floja Así que voy a dejar Que mi floja esté ahí Hasta después de almuerzo Y luego voy a estudiar toda la tarde Bueno Tuve clases en la mañana Así que tampoco he sido tan floja Pero Normalmente Termino mi clase Y empiezo a estudiar al toque Pero ahorita la verdad es que Simplemente quiero Desconectarme un rato Y ya luego Ponerme a estudiar Un poco más En la tarde Tengo He distribuido todas mis cosas De una manera Perfecta Uy Para que Me alcance suficientemente tiempo Sin estar presionada Sin quedarme hasta las 3 de la mañana Sin estar tan estresada Y sí Marvin necesita sacarse nuevos lentes No sé si es que vayamos a ir hoy día O mañana Su carro se me logró Bueno no se me logró Simplemente el AC El aire acondicionado No funciona Y estamos en verano Así que eso no es bueno Lo veremos Ya verán en este vlog Lo que vamos a terminar haciendo Pero sí Ese fue mi pequeño update Por si acaso He recibido un montón de DMs La ciudad donde viven mis papás Y donde está mi hogar Se llama Chibingen Es hermoso Es un pueblito chiquito Bello Que tampoco está chiquito Ya es un poco grande Pero es hermoso Como habrán visto en mis instastories Y en las imágenes del vlog Es precioso Si quieren visitar Un lugar en Alemania Les recomiendo De todas maneras Chibingen Especialmente en verano Pero en invierno También es súper lindo Pero bueno sí Voy a dejar de hablar Y nos vemos un rato Estamos estudiando juntos Marvin ha bajado su ventilador Bien extra Él Y nos está preparando snacks Y nos ha cortado piña Para ambos de nosotros ¿Cierto? Yo Piña Sandía La sandía es para él Porque no me gusta Y tienen ese aparato En el ocaso ¿Puedes mostrarnos? ¿Qué cosa? ¿Puedes poner esto aquí? No sabía que existía Lo sé Es súper ignorante De mi parte Pero Y lo volteas Y luego sale todo esto Así En un circulito Ok baby We got it Creo que voy a poner Un poco de fresas También Porque son buenazas Un montón de fruta Este es nuestro snack Para volver A nuestra situación De estudiar Contabilidad Hola chicas Es mucho más tarde Estamos yendo A recoger Una de nuestras comidas Favoritas Cuando estamos en su casa Les voy a mostrar En un toque Y luego vamos a ir A ver el atardecer A algún sitio Todavía no estoy segura De repente vamos a ir A nuestro árbol Y si Eso es lo que vamos a hacer Es la comida más rica Bueno Estamos en el restaurante Y bueno No en el restaurante Afuera El restaurante Pero A Marvin siempre le da falta Entrar solo Porque cuando él va solo La cosa es que el señor Lo conoce Es que es chiquitito Y él solía jugar fútbol Y él solía jugar fútbol En el campo de fútbol Que está acá Justo al costado Entonces a Marvin Siempre le da vergüenza Ir solo Porque el señor Le empieza a hablar así De cuando era chiquito Y le empieza a hacer mil preguntas Y Marvin Marvin es una persona Que si lo conoces Es súper extrovertido Pero si no Es una persona muy introvertida En realidad yo creo que Marvin es el introvertido De la relación Y yo soy extrovertida De todas maneras Pero sí Entonces no le gusta Hacer chichat No le gusta hablar así Poquito a poquito Con una persona Entonces siempre se pone Bien incómodo y rojo Pero ahora está yendo él Porque me veo Literal No tengo brasier No me he puesto bien La zapatilla Porque me da flojera Porque va a estar en el carro Y no me he maquillado Tengo el cabello así No que esto sea malo Ya Pero simplemente que hay mucha gente afuera Y me da cosita Entonces Marvin ha ido solo Pero sí Estoy emocionada de comer esta comida Porque es buenaza Va en contra de mi Tratar de ser más Basada en plantas Receta Bueno Dieta De todas maneras Esa dieta ha parado bastante Desde que he llegado a la casa de Marvin Porque ellos comen bastante carne Y en verdad No quiero ser mal agradecida Eso es algo con lo que Simplemente Me han criado Todo lo que te ponen en la mesa Se come Aunque a veces no lo hago en mi casa Pero en casa de otro siempre lo hago Así que sí Soy súper agradecida De que Tengo un plato de comida En la casa de Marvin Y que me traten tan bien Y no quiero ser Toda exquisita Diciéndole No, no, no No quiero comer esto Entonces He estado comiendo bastante carne Desde que he venido Y siento la diferencia En mi cuerpo Un montón Cuando no como carne Me siento mucho más ligera Mucho más ágil No sé cómo expresarlo Pero Comida Pero sí Y esto tiene carne Pero es buenazo Buenazo Es el único plato Que creo que siempre voy a comer Con carne Yum Oh, the smell Of the I think we haven't had this I'm looking for a fry That sticks out And there's no fry sticking out Look at him all fancy This looks like a diaper Doesn't it? No, it's like It's a mask, my love Really? Yeah Which is really smart, actually Ok, nos vemos un toque Terminamos en el jardín de Marvin Pero igual Tiene bonita vista No, no, no Hola chicas Buenos días Hoy día es jueves No, hoy es viernes Me acabo de levantar Decidí hoy día dormir hasta tarde Porque en verdad no necesitaba He estado estudiando todos los días He estado súper estresada con los exámenes Así que hoy día voy a seguir estudiando obviamente Pero no necesitaba simplemente descansar Especialmente porque hoy día no tuve nada de clases Y tuve clases toda la semana Hasta hoy Así que fue un día de descanso Ahora voy a hacer un poco de ejercicio Ayer hice ejercicio con la hermana de Marvin He estado haciendo ejercicio casi todos los días en realidad Y los días que no salimos a caminar con Marvin Hoy día voy a hacer abs Súper rápido 20 minutos abdominales Y luego me voy a bañar Y alisarme para el día Me voy a maquillar Creo que hoy día me llega un paquete Que les quería mostrar Que es de Naked Fashion Es una marca que he querido comprar desde hace tiempo Pero he tenido que ahorrar Porque es un poquito más Cara Que H&M y Zara Bueno, mucho más cara diría yo Que H&M y Zara Está como que en precio medio Para mí Pero me ha pedido cuatro cositas Un par de accesorios Y dos prendas de ropa Así que estoy emocionada de poder mostrarles A ver si es que me queda también Porque es la primera vez que estoy comprando ahí Bueno, en realidad compré un top ahí Pero el top era súper flexible Así que me quedaba de todas maneras Pero ahora he pedido una talla en un vestido Y en un top Que no se ven tan flexibles Así que vamos a ver si es que me quedan o no Creo que No estoy segura si es una marca alemana Déjenme fijarme súper rápido Creo que sí No estoy segura, la verdad Me parece que es europea Ah, es de Copenhagen Y sé que es muy buena He visto un montón de sus fotos en Instagram Y me encanta Me encanta la moda en esa página web Así que si es que no les gusta nada De lo que les voy a mostrar Igual chequen su página web Porque es muy muy buena Sí, así que Eso es lo que voy a hacer luego Y creo que hoy día vamos a salir a montar Oisi Y a ir a comer un helado Pero sí Tengo que estudiar un montón Lamento que este vlog He tratado de hacerlo lo más largo posible Y tratar de vloggear todo lo que pueda Pero en verdad lo único que he estado haciendo Es estudiar Y no sé Siento que es un toque repetitivo Mostrarles yo estudiando todo el tiempo Pero bueno Voy a ejercitar súper rápido Y luego cuando me alisto Uh, cuando me alisto Les muestro las nuevas cosas Que compré la vez pasada De la que son mis papis Ok chicas Me voy a alistar ahorita Para el día Me acaba de llegar Mi botella de gisú Esto fue uno de los pedidos que hice Me falta que me llegue la ropa Que les comenté hace un rato Como ustedes sabrán Yo uso gisú Para mis mascarillas Esa botella Grandecita No sé si la habrán visto en mis videos Pero es una forma en la que cuido mi cabello Y últimamente con el sol Con bañarme cada rato Porque hace demasiado calor Mi cabello está súper deshidratado Y es por eso que me compré Otra botella de gisú Esto es un aceite Que está Que tiene infusión de miel No sé si lo estoy traduciendo bien Lo lamento Pero sí Lo que hago es Coger un poquito Cuando mi cabello está un poco más seco Y luego lo paso en todas mis puntas Eso es algo que Eso es algo que he estado haciendo Desde hace tiempo Y se me acabó la botellita Y en invierno No sentía que no necesitaba tanto Por alguna razón Simplemente estuve haciendo Mi Mi mascarilla En el cabello Pero ahora siento que sí Necesito el aceite Así que me compré lo nuevo Y también les quería mostrar Las cositas que compré Cuando fui a visitar a mis papis Una de ellas siendo Esta chompita rosada De aquí Es súper linda He visto su tendencia De knitwear En verano Simplemente te pones Crop tops O bandos Y luego te pones una Un knitwear así bonito Encima Y shorts Y se ve súper lindo Y eso fue lo que hice Me tomé una foto En Kniss Para Instagram Con ese outfit Te lo voy a poner acá Y es así como yo Lo Estilaría Style it Es así como yo Lo usaría Este de acá Es de la marca Donnell Donnell Lo compré En Sinsser Que es como Un saga Algo así De acá en Alemania Y luego mis papis Súper lindos Me regalaron Un joyero Miren qué hermoso Es súper veraniego Es súper lindo Tiene un espejo Súper lindo Es una joyería Un joyero No una joyería Entonces con todas las joyas Que tengo Y todas mis cositas Las voy a poner en mi escritor Y se va a ver Súper lindo Luego también Un par de cositas De maquillaje Que compré Súper básicas Pero quería probar Nuevas cosas Como ya les he dicho Quiero probar nuevas cosas Para mi makeup Vamos a ver Si las tengo aquí O las puse En otro lado Ok Una de ellas Siendo este Catrice Blush Box Glowing Plus Multicolor Es este de acá Como pueden ver Diría que es casi Como un dupe Para el L'Oreal Life's a Peach Porque este es mucho más barato Pero es súper lindo El color es precioso Tiene un poco de brillo dorado Como pueden ver Aquí Tiene un poco de brillo dorado Pero ese rojito Si lo mezclas con tu brocha Se ve súper lindo En tu piel Y luego me compré Un highlighter de Elf Que no lo encuentro Les juro que vivir de una maleta A veces es bien Este de acá Es el Elf Sé que estoy un poco tarde Para la fiesta I'm late to party Acabo de traducir esa expresión Lo sé Es en el tono Moonlight Pearls Sé que los highlighters De Elf Han sido súper súper famosos Con todo el tema de maquillaje Pero antes nunca los pude comprar Nunca encontré una tienda Que los enviase Ni a Lima Ni a Alemania Pero luego vi que Mula Tiene Elf Así que decidí comprar Este highlighter Me gusta bastante Pero siento que necesita Un poco de líquido Para que se vea más el pigmento Pero Creo que funciona súper bien Para el precio que tiene Igualmente El blush De Catrice Que les acabo de mostrar Súper lindo Ahora voy a maquillarme Súper rápido Ustedes me han visto maquillarme Miles de veces Así que no me voy a maquillar En cámara Pero Sí, me voy a maquillar Y espero que llegue Mi paquete Mientras quede el maquillo Para poder mostrarles Ok, me acabo de terminar De hacer maquillaje Y les quería mostrar Cómo uso el hair oil Lo voy a abrir Amo cómo huele Ok Y simplemente Lo voy a aplicar De acá La mitad del cabello Hasta el final Lo mismo voy a hacer En otro lado Voy a coger Un poquito Tiene gotero Así que es mucho más fácil De aplicar En mi opinión Y luego Simplemente Lo pongo En mi mano Así Y lo masajeo En mi mano Un poquito Y luego Lo paso En mi cabello Me encanta Cómo Ni bien termino De aplicarme En mi cabello Se siente Súper suave Y lindo Y ahora mis manos Huelen Buenazo Ok Eso es todo Ahora tengo que esperar A que llegue el paquete Para poder mostrarles Porque en verdad Quiero mostrarles La ropita Y las cositas Que he comprado Creo que son Súper lindas Y espero que me queden Llegó el paquete Me llegó el paquete Es de Naked Fashion Ok Esto es El bolso Estoy súper emocionada Porque quería un bolso negro He estado tratando De comprar Bolsos vintage De diseñador Pero últimamente No tengo plata Mami Estamos planeando Algo Súper genial Necesito Para eso Así que You gotta do What you gotta do Are you excited? Está linda Oh por Dios Look how cute This is It's so pretty Look at it Está súper Súper linda Que dice Naked Está precioso Y me encanta Lo simple Que es Lo básico Que es Como yo Me encanta I love it Me encanta Un bolsillo Adentro Y un bolsillo Así grande Acá Y luego Un bolsillo Con cierre Adentro Perfecto Súper práctica Está preciosa La cartera Buena compra Buena compra El cierre Funciona perfecto Me encanta El color dorado Que tienen No es tan amarillo Ese no me gusta Siguiente Item Luego me pedí Unos lentes Estos lentes De repente Los han visto En todos lados Pero es un típico Como no me hables Tipo de lente Como que ¿Me entienden? Así que vamos a ver Ojalá que me quede ¿Ustedes creen que me quedan? Boom Do you like? Aló Luego me pedí Este top Es un top Precioso Es un top Es este top De acá Con este material No sé si pueden ver Tiene un poco Tiene varios detalles Como pueden ver ahí Y lo que me encanta Es los Puffy arms Que ustedes saben Que me gusta Y la parte de atrás Es así Con tiritas Creo que se va a ver Bello Con cualquier Con cualquier Jingo Con cualquier cosa Que te pongas En realidad Es precioso Lo bueno es que Esta parte de atrás Lo puedes ajustar Entonces si no quieres Que te quede tan Apretado Simplemente Lo desajustas Me lo voy a probar Más tarde Creo Luego me pedí Un vestido Esta es la última Cosa que pedí Como les dije No estoy tan segura De vestido Porque no sé Pero Vamos a ver Es este de acá Completamente Fuera de mi zona De confort De nuevo Este color Jamás me lo compraría Pero lo que me gusta Es que tienen Los brazos Así largos Y son así Bien puffy Como pueden ver Y tiene un detalle Es súper raro El frente Que cierra Y luego Esto de acá Lo puedes amarrar Así Es un vestido Que no he visto En todos lados Así que creo Que se va a ver Súper lindo Ahora Que me quede Esta es otra cosa Creo que sí Me va a quedar Creo que me queda Muy grande No Mi pequeño bebé Ok Esta es la blusa Está preciosa No me amarré Bien la parte de atrás Porque me la he hecho sola Pero miren Que bella Está la espalda Mi collar está atrás Wow Ok Es abierta así Y luego Tiene este corte De acá Precioso Este sí me encantó Me queda preciso Precioso Hermoso Como pueden ver Tienen los balloon arms Lo pueden bajar A donde yo lo he puesto O Lo pueden subir Un poco más Y hacerlo más Puffy Así Cualquiera de las dos Se ve súper lindo Creo Este es un Bello top Me voy a quedar Con este Pero sí voy a tener Que devolver El vestido Que pueden ver ahí Porque sí me queda Demasiado grande Encontrar tallas En Alemania Es todo un tema Pero bueno Al menos me quedo Con este top Lindo De Naked Voy a dejar el link Está precioso Lo tienen en rosado También Súper Súper lindo Ok chicas Voy a dejar El vlog Aquí No estoy segura Cuánto tiempo Durará este vlog Ni nada por el estilo Pero ahorita Justo estoy por editarlo Y me acabo de dar cuenta De que No grabé Un outro Así que Espero que les haya gustado El vlog Sé que ha sido así Súper Súper random Pero bueno Esta semana ha sido Un toque Random también Y Voy a ponerme a estudiar Después de editar el vlog Voy a tener todo listo Para que mañana Espero que no hayan Dificultades técnicas Y por mañana Es para hoy Para ustedes O sea Cuando esté subiendo el vlog A eso me refiero Pero sí Muchas gracias por ver el vlog No olviden suscribirse Si es que todavía me lo han hecho Y nos vemos en el próximo No olviden suscribirse